Y un poco más, quédate conmigo Siempre regálame, que no tienes amor Que sueñe aquí conmigo Y nunca más, te cargas En un solo momento, tú te conté No pasa disculpa Esto es todo momento, tú te conté S syrupéndolo En un solo momento, tú te conté Durante una semana, que no tienes amor Y no parás Dime por favor Que has entendido Que este corazón No son de vida en mis amigos Regálame tu corazón Para estar contigo Para terminar un poco más Me la tengo contigo Para que tu dulce amor Sueñe aquí conmigo Y nunca más te parás En el solo momento Que te sienten en mi corazón 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 Para estar contigo Y nunca más te parás En el solo momento Que te sienten en mi corazón 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 Gracias!